Música Hola que tal amigos de YouTube Me presento una vez mas mi nombre es Alex Gameplays Y estamos de regreso con un nuevo juego para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es el Halo 0 ODST Que bueno básicamente lo único que tienes que hacer Es agarrar y destruir a la mayor cantidad De covenants posibles Honestamente el juego me lo pasaron por Facebook Me acabo de quedar sin balas Y no llevo mucho tiempo probándolo Lo que sea de cada quien Y pues por el momento No encuentro Más bien no tengo ni la más remota idea De como agarrar Y cambiar de arma Por ejemplo Entonces hay algunas funciones del juego Que realmente no puedo usar ahorita Por el momento Así que vamos a intentar descubrirlo sobre la marcha Créanme que ya intenté de todo Ya intenté Cambiar de arma Con todas las teclas del mundo Habidas y por haberes Y pues bueno No encuentro absolutamente nada Sin nada Maldita sea no me dejan estar matando Este no encuentro absolutamente nada Para poder este Agarrar armas Porque de verdad me quedo sin ellas Y Ay es un lío Ah maldita sea Ya me quedé sin armas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llorar No me va a matar ese ground No me va a matar ese ground Ya me chico De verdad Les juro que no tengo ni la más remota idea De cómo chingados Cambiar de arma No me deja Absolutamente nada Oh oh Demonios ¿Cómo chingados? Cambio de arma Voy a terminar muriendo aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a resistir El mayor tiempo posible Sin usar el arma de fuego A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uh me la pelan malditos grounds Vamos a usar únicamente lo que son granadas Granadas, 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 granadas Granadas Me la van a pelar Me la van a pelar Ah Sí, genial Y me la lanzo yo solo Oh mierda, mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Adiós No modo Voy a tener que usar el arma de fuego Ya no puedo aguantar más Oh chingate esa Chingate esa Chingate esa Chingate esa A lo mejor Ah A lo mejor puedo agarrarlas De la misma manera que agarrar Que agarro Que agarro A ver, a ver, a ver No, no, no Ni con al puedo Pero a ver ¿Cómo chingas lo hacemos? Oh que puedes A ver, vamos a ver Cuanto resistimos con este Con esta mierdita de vida Yo no sé Qué manía tienen de hacer Esta clase de juegos Y yo no sé Por qué me Me los termina pasando a mí Pero bueno A ver Nunca está de más Probar un nuevo juego Vamos a una ronda más Si no lo logramos Pues ya ni pedo Vamos, vamos, vamos Me van a chingar estos güeyes Otra vez No puede ser Maldita sea Ya me chingé Un disparo Y bueno amigos Hasta aquí la voy a dejar El día de hoy Ya probamos el juego Ya vimos que funciona Ya vimos que no Te deja agarrar Otras armas Que están dentro Del mismo juego Pero pues bueno Ya ni pedo Ya ni llorar Es bueno Abajo en la descripción Del video Les voy a dejar Mis redes sociales Para aquellos Que quieran seguirme También les voy a dejar Los canales recomendados Que es el de Roy Monsalvo Y Darth Zetacool Para que chequen Su contenido La verdad está muy chévere Desde el momento En que iniciaron Hasta ahorita La verdad es que Si checan sus videos Antiguos Si checan uno Bueno El más actual que tienen Podrán darse cuenta Que la calidad Ha aumentado bastante Bueno en cuestiones De juegos de PC O tablet Porque creo que También juegan En tablet Y PC Porque en cuestión De consola La verdad no No me gusta mucho Su calidad Pero de ahí en fuera La verdad es que El contenido que tienen Para ofrecer Es bastante bueno Es de calidad Así de que Si les gusta Si les agradan Sus videos Pues pueden ir Y comentar Que van de mi parte De Alex Gameplays Y por supuesto Suscribirse Si es que les gusta Lo que hacen Así de que Esto ha sido todo Y le despido Voy a dejar que me maten Ya después de eso Adios Oh que la chingada No tengo arma No tengo arma No tengo arma No tengo arma Y adios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!